¡Hola chicos! Hoy vamos a trabajar separación de palabras por sílabas. Vamos a empezar a leer ZAPO y te puedes ayudar de las palmadas para poder separar la palabra ZAPO y literal cortamos. ZAPO CAMPAMENTO CAMPAMENTO Tarea, en tu cuaderno escribe las siguientes palabras y las vas a separar por sílabas. Recuerda poner el guión con rojo para separarlas. ¡Hola chicos! Hoy les traje estos globos para que podamos empezar a trabajar. Hoy vamos a hacer de menor a mayor y los vamos a ordenar de esta forma. ¿Cuál sigue? Ok, observo. Sigue el azul, el rojo, el amarillo y por último el verde. Ya están ordenados de menor a mayor. Lo mismo haremos con esta familia, empezando por la de menor estatura. De la misma forma trabajaremos con los números. Quedando 1, 2, 3, 4, 5. Tarea, en tu cuaderno de matemáticas escribe los tres ejemplos que te estoy poniendo aquí. En el primero vas a buscar cuál es el menor y lo vas a anotar. Así sucesivamente. En el siguiente caso, vamos a estar atentos a cuál es el menor y lo vamos a escribir. Continuamos y así sucesivamente. En el último ejercicio, escribe el nombre de los integrantes de tu familia según su edad. ¡Gracias!